Mi hijo de acuerdo lo ves, te da el medicamento adecuado, pero a mí no me venga con vaina, porque ya me saqué la mierda, ya, con ustedes. No me traigas un problema que lamentablemente no lo vamos a poder nosotros. ¿Cómo te vas a salir adelante? No vas a salir adelante, pero ya, mal. Yo, yo estoy hablando, hijo. Bueno, bueno, no, pero tiene que ser el problema. Como dice la señora, el problema es con quién.